Sí, cumpliendo por segundo año consecutivo, el segundo año que lo hacemos, hay este concurso, así que bueno, la gente de Madre Vieja, como ustedes están filmando, se llevó el chocolate, muy hermoso el momento que estamos pasando realmente, así que bueno, contento, contento y realizando los sorteos, así que bueno, tenemos también para el último queda la bicicleta, así que muy lindo todo realmente, muy lindo Sergio. Por suerte pudieron contar con la escuela. Sí, pudimos contar con la escuela, así que bueno, realmente también faltan algunos alumnos que fueron a la localidad del Bordo, pero bueno, muy linda la fiesta, así que, y bueno, de paso tenemos a la ganadora, la señora Hilda Rodríguez, que fue la que sacamos la carta y bueno, ella cumplió el sueño de los chicos de acá de Madre Vieja. Bueno, usted fue la que presentó la cartita, digamos. Sí, afortunadamente tuve la suerte, tanto para mí como para un niño, de tener la oportunidad de participar con el programa de... ¿De Luis Juárez? De Luis Juárez. Lo que pasa es que las chicas son los que nos dieron a nosotros a sus hijas, así que bueno, mamá, ellos están haciendo un concurso y que ellas llevaron las cartas, sí. Bueno, ahora ustedes, la mayoría de los chicos que vienen a esta escuela también son del asentamiento Madre Vieja. Claro, exactamente, son de las fincas, son del asentamiento, realmente muchos niños. Son muchos, y muchas familias numerosas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Luis, es algo lindo, es algo muy gratificante. Algo muy lindo, realmente, bueno, el programa es la imagen, pero realmente hay que estar muy agradecido a los oficiantes de las casas de comercio que lo hicieron posible, que son muchísimas, son más de 30 casas. Así que bueno, este sábado vamos a estar agradeciendo a todos, vamos a pasar un poco de imágenes también y bueno, vamos a agradecer a todos los oficiantes, realmente que ellos son los que hacen este chocolate. Así que bueno, muy contentos, Sergio, porque hemos cumplido nuevamente un sueño, que es un sueño para los niños, es por la sonrisa de los niños. Sacar una sonrisa de los niños es lo más importante que hay para un grande, ¿no? Bueno, mucho.